Bueno Yo, vale Yo mismo Vestió de Spiderman Vamos a suponer que mide Un pone 1,80 Se supone que eso también mide 1,80 Y luego voy al Snacks Y me compro una figura de Spiderman De Hay figurillas allí chulas Que te cuestan un perraje Pero bueno Que es exactamente igual Solo que mide 18 centímetros Y siempre te vienen Las figuras esas que te venden La escala a la que está la imagen Si una copia exacta Del personaje Pero una escala determinada ¿Qué escala tenemos aquí? Se puede calcular muy fácilmente Un 80 metros Son 180 centímetros ¿Vale? Entonces para calcular la escala Divido 180 entre 18 Y me da 10 Eso quiere decir que la escala es 1 10 Depende como la pongas Esto es 1 centímetro O 1 unidad Da igual la unidad En la figura Son 10 unidades En la realidad Entonces yo Sabiendo esto Ya puedo calcular Lo que mide cualquier cosa De Spiderman Si yo cojo la figura Y digo Pues La figura El brazo mide 9 centímetros Brazo 9 centímetros ¿Cuánto mide el brazo Esa es la realidad ¿En? No 90 Puedo hacer una regla de 3 Si 1 centímetro En la figura Son 10 centímetros En la realidad 9 centímetros En la figura Son X Y X es 90 9 por 10 Partido 1 Entonces sé que esto mide Si esto mide 9 centímetros Esto mide 90 centímetros Viene esto Si Se lo he hecho 20 veces ya Entonces hay que pasar de pulgada Luego a centímetros Luego la escala Luego no sé qué Bueno Cuando se cumple esto Se dice que las dos figuras Son semejantes ¿Vale? Lo que estamos usando Es la relación de semejanza Como son iguales O tienen la misma relación Lo único que tengo que saber Es la escala En que está una Con respecto a la otra Si me dicen Que La cabeza de Spiderman Mide de alto 30 centímetros ¿Cómo calculo cuánto mide la figura? No, ¿cómo calculo? No, ¿cuánto mide la figura? En la figura Sí Sabiendo la escala Es automático ¿Cuánto mide la figura? 3 El tirón Pasa de aquí a aquí Divides entre 10 Pasa de aquí a aquí Multiplica por 10 Y ya está La cabeza aquí mide 3 centímetros La churra de Spiderman Mide en la figura 2 centímetros ¿Cuánto le mide la churra a Spiderman? 20 Y yo No ve a Wayne No ve a Wayne Yo creo que no No solo usa la Tela araña Para desplazarse Bueno, pues todo esto Va a lo siguiente ¿Cuánto le mide la churra a Spiderman?